¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a este pequeño video de Sonideros MX TV en el cual les voy a estar dejando las fechas próximas para realizarse los próximos eventos sonideros que se van a estar realizando aquí en la Ciudad de México en diferentes lugares y también algunos estados de aquí alrededor de la Ciudad de México así es que amigos, pues si les gusta el video, compártanlo con sus amigos denle manita arriba y suscríbanse al canal amigos, así es que, vamos a darle Un anochecer en el mes de abril fue la historia Y te vi brillar, sola frente al mar, tan hermosa Algo de fuego a mí en tus ojos Algo de fuego a mí en tu cuerpo Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego abriendo un cuerpo Que nos llevó Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Y es que me arrastras hacia la locura Mujer prohibida Amor de otro Amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura Amor de tonto ¿Quién iba a pensar esa historia azul de novela? Iba a complicar tu felicidad y la mía Algo de pena a mí en tus pocos Algo mojaba tu mirada Mujer prohibida amor de otro Y es que de las plazas hacía la locura Del cielo al infierno Del mar a tus ojos Amor de todo Mujer prohibida amor de otro Y es que de las plazas hacía la locura Del cielo al infierno Del mar a tus ojos Mujer prohibida Mujer prohibida amor de otro Fuego en tus ojos Fuego en tu cuerpo Amor de todo Prohibido amor de otro Prohibida amor de otro Me llevas a la locura Al cielo más de tus ojos Y da todo Y da todo Al cual A la luna Mujer prohibida amor de otro Mujer prohibida amor de otro Por la soledad Por la soledad fuimos hasta el mar Y te pude amar Y allí Ya tú sabes No te hagas la bobita Riga Prohibida amor de otro Prohibida amor de otro Prohibida amor de otro Si tú me arrastras a la locura Amor de otro Amor de otro